La gente se aceleró Llegando a la finiquera, con parroquillo sea lista Háblele a tu hermano rico, y que traiga una flebita Y que no toque el avance, los corridos que más rifa No necesito de plaza, para estar en el negocio La amistad es la que cuenta, de los amigos y socios Yo sé que tienen envidia, porque ando en boca de todo No soy joven, no soy viejo, pero siempre soy muy plebe A los quince años movía, lo que muchos no se atreven El Charco Arrigo, testigo de todos mis aceleres Llevamos en lo mejor, cuando estamos enfiestados Calibre no es solo sobra, aunque nos den bien calmados Que bonito se oye el eco, de mi cuerno recortado Me dicen el niño grande, también me dicen big boy Mis primos y mis cuñados, y mi compa Felipón En Sonora están bien puestos, a la orden del señor Estábamos llegando al Charco, en la frontera que rifa El humo nubla mis ojos, y me saca una sonrisa Acuérdense de este nombre, 420, esa es mi clica Gracias por ver el video